todas las tortillas esta es dos tortillas mira como no me gusta el que? bien esta buena esta muy simple a mi me gusto te echaste por no una tuya? el ultimo ya que dijo sugar? todo todo ella se rie de su chavo la estelita con sugar no vio cuando sugar le vino a limpiar la manita con servilleta y toda la estelita sugar a la estelita el amor es asi el amor es ciego el amor asi es asi que es que todo te esta saliendo el olor le llega desde el chelis de el le no llega miedo que yo va mira como lo haces a la pasta la yoselin la yoselin la yoselin la yoselin los nervios la yoselin el otro ciento y va a prender la llave y la estusa mas que ni tuza tenemos llave y desperdiciandola Para la vaca, que solo le echamos melaza. No, dale, no, porque ni te volví. Ay, dale. Porque con melaza es bueno. El burro hablando de él. Vaya. El burro hablando de la vaca. Vaya, o sea, tu oportunidad. La concentración de la yosa. Vamos, o sea, allí. Tú puedes. Vamos a ver si la yosa le sale. Vamos a ver. Ahí tiene mamasa, tiene mamasa. ¿Tiene mamasa? Todo, todo, hágale. Es que si se le dice todo, todo de repente que se le va a caer. Yo ya vi un error. ¿Qué error? La forma de cómo agarra la tosa. La hoja. Sí, la hoja. Mi mamá. Eso me enseñó mi mamá a los tres años. La hoja se agarra así. Si hago esa, ya no soy inútil. Hola. Debe estar tapando. Mira, ese sí, mira. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Se envuelve. Quiero que está. ¡Cállense! Qué escándalo. Y la hoja no se dobla para el lado así, sino que se dobla al contrario, ¿ve? ¡Oh! Armando. ¡Vale, pues, dale, pues! ¿Qué pasó? Cuidame. Es que... La maruca le hizo una especie a la cama, va. ¿Vaya cama? ¡Vale, sí! ¡Vale, qué rica está! ¡No, sirve el aceite! ¡Ah! ¡Ah! Es chive! Es le que viene el tamalito. Ajá. Es que no lo haces, pero no lo hace mal. Ya no hay. Ya no hay. No lo vimos. ¿Quién pasó la prueba? ¿Quién pasó la prueba? Nadie. Sinceramente, mi llano. que en el momento y la bici y a buscar porque yo poniéndole en alto de que fuera animal para dónde va a domarlo usted darle vueltas está mal quiere jugar pero juntado se ve que está y yo diciéndole y yo diciéndole el resultado es un tab está imagina es porque cuando tenía la cámara y me dijiste enfocarme enfocarme nada loco con la maniera a nada que mira sinceramente todos estos tamales ven uno de a mí me dijeron La pati me dijo que le pusiera hoja. Son mentiras, papi. Ellos la están cosiendo a vos, hija. Sí. Dale, vos jodés. Angie, ¿qué va ahorita? Qué bonito, me salió. Así hace los tamaños de tu mamá. Ya se denote, fue. Uy. 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 Mira, mira. Para el video, para el video. Ahorita, sinceramente, no pienso. Ahorita no pienso. Este no es morado. Ahorita. Y esto no es muy inútil. Ya se dijo que yo estaba comiendo más de tortita. Uy. 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 Se recuerda. Sí. Este no aguantaría. Ay no tiene una ronda. Ah, ya no tiene una ronda. Uy. Uy. pero no yo creo que como le hace diablo es que la angie hall en inglés es que mire para descuadrar a alguien en inglés tiene que hablar la hambre Oh, 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 mirame, mirame, no, hace algo, hace algo. Aguas, 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 bomberos, bomberos. Agárrala. Dile. Dile, mamá, preocúpense. Es comida, por lo menos, Dios, preocúpense, no hay que desperdiciar. Ay, no. Ay, lo que sea, yo no sé. Vale, que no lo que sea, hija, lo vas a empachar. No es eso. El desperdicio. A un lado, a un lado, a un lado, échale, a un lado. Espérate. Ya no, ya no. Ya no. Ya no. Se quemaron. Se quemaron. Se quemaron. Ay, 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 ay. Mirame, ¿ya vio algo? Vale. 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 Vale, vale. 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 Del norte. Que si no hay bolsa, mami. Ahí hay bolsa, mi casa. Ahí, Dios. Tengo de ver. Ay, Ay. Esperen. Ahí. Me dijo, que 옷as, madre. Y yo, donde hay bolsa. Aquí, hombre. Yo sé para los espaldones. Le dije yo, si es así. Le dije yo, aquí se va para los espaldones. Pero lo entiendo porque no sé para el aire de써. O sea... En inglés tenía que decirle... Te voy la democracia. El papá, gracias. Cama cama, mírala, Dios mío. Pero ahí le falta todavía Pero eso le falta Pero de una hervida ¿Por qué le habían hervido agua? Si, pero se lavaron Se fue la, mira Otra cosa ¿Qué? Se les van a ahumar ¿Por qué? A ver Mucho fuego ¿Cómo está? Arrebatado Sí, arrebatado este fuego, sinceramente Sí, se le va a ahumar mucho también Porque no se van a lavar No, si ahí se veía que uno ya se lavaron Es que no le eché ni bastante Pues poca la que le eché Marlo, ¿qué está haciendo Marlo? No, ya estuvo papi, ya mucha agua Es que yo la traía y me dijeron que no No, pero Marlo Y cuando ha cocinado sin Y ofreciendo los tamales ¿Se recuerda qué le dijo? Me dice don Janine ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo que la otra vez No le eché sino los tamales Guaruta Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo La otra vez que venga los tamales Que no le eché No, 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 no ¡Chugar! Hasta a mí me mojo, mire Mira sugar, ve, no mojo No, pero mira, ve, regala el fuego Si, mire, solo las tusas están ya, ve ¡Ay, no! 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 ¿Qué le pones aquí para que no le entre la brilla? Pero solo, solo se le levanta un poquito Es que no quería que el fuego se esparciera ¡Ay, no! Miren, ve, le doy un consejo Échale su avistel para que quede bien lavado Para que quede suave Para que quede suavecito Esto, esto, mire Esto, esto, sí, esto, sí se le debe de llamar inútil De verdad yo no he fracasado De verdad yo ni hiciera eso Los inútiles No, pero así, así, ya Hablando en serio De hacer un poco Miren Yo soy, yo soy la Angie, miren Entre el montón de, 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 del montón de, 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 astre Ya veo La Angie vieja suave Ya veo yo a Leo va a reírse su propia hija Llega por qué es grado A ver Es que ya hace rato Espérame, espérame, espérame